Ahora nos vamos a referir, amigas y amigos, a lo que ha sido la historia del grado inversor en nuestro país, a propósito de la pérdida de ese grado del año 2002, cuando aquella grave crisis económica. En el comunicado, Standard & Poor's señala que la cautela en la gestión económica, el desarrollo del país, la diversificación de mercados, la inmejorable posición externa y un aterrizaje más suave para los vencimientos de su deuda externa, le confieren a Uruguay la categoría de grado inversor. Se destaca asimismo la estabilidad del sistema político para seguir dando apoyo a una combinación de políticas económicas que ponen al país en buena posición para los retos del futuro. Standard & Poor's, por su parte, alienta al gobierno a mantener su compromiso con la prudencia fiscal, incluso en condiciones externas más severas. El país ya detentó esta categoría hasta febrero del año 2002, cuando la perdió debido a la corrida bancaria de ese entonces. Esta calificación le permite a Uruguay colocar deuda en el mercado a intereses más bajos porque no es una inversión de riesgo o especulativa. Gracias. 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 Gracias.